Si no quiere, se follaje no el cliente Si no quiere, se lo부터 de la primera O comprarme mi vestido Si no quiere, se Boris Si no quiere, se lo부터 de la segunda Si no quiere, se lo cortexe no el cliente Si no quiere, se lo부터 de la primera O comprarme mi vestido ¡Suscríbete al canal!